La final era muy particular porque en esa época, en Guadalajara 2011, no teníamos las mochilas 3G, lo que se denomina la mochila 3G, que nosotros podíamos ir a cualquier lado, con la mochila 3G podemos ir a cualquier lado, levantar señal y que la gente lo vea. En ese caso, no había todavía mochilas 3G y no era una señal que llegaba desde la organización a lo que Bonadeo suele hacer de tocar la pantalla que él quiere e ir al deporte que él pretenda que salga al aire y relatarlo. Por lo tanto, no había manera de generarlo. Nosotros fuimos con una cámara para grabar ese momento tan particular. Conforme fue pasando la jornada, Liu Song llega a la final con Marcos Madrid, un mexicano, con un local, en un escenario llamado el Domo del Code. El Domo del Code, al haber un mexicano en la final, reventaba de hinchas mexicanos para, lógicamente, apoyar a Madrid, a Marcos Madrid y que pudiera alcanzar la plaza olímpica. El ganador del single, del individual de un juego para americano en tenis de mesa, va al juego olímpico. El partido lo terminó resolviendo medianamente bien, fue siempre superior a Madrid, y uno iba hablando con la producción en aquel entonces para decirle, mirá que va bien esto, va bien, el chino está bien, está enfocado. Yo hablaba con Matías Alto, que era y es el entrenador argentino todavía. Está muy bien el chinito, está muy bien el chinito, va a saber que lo va a saber bien. Por aquel entonces, los compañeros también de Liu Song, del equipo argentino, también daban cuenta de que esta vez se le podía dar. Y, bueno, empieza a ser el principal foco de atención. Y en un momento estaba ya la cosa tan avanzada, había tanta ilusión de esa plaza olímpica y de que él fuera campeón panamericano, que me da en el aire. Dale vos. Y yo, bueno, ahí apelando un poco a lo que pudiera ser desde la emoción y desde la narración y de lo ilustrativo. Yo creo que me había ayudado en algún momento a haber trabajado tanto tiempo en radio como para poder graficar lo que estaba pasando en ese ida y vuelta del tenis de mesa. Me pongo desesperadamente a relatarlo, hinchando verdaderamente por Liu Song. Héramos un puñadito así de argentinos que estábamos cubriéndolo. Además, no había mucha prensa nacional. Y, bueno, hinchábamos mucho por Liu Song y gritábamos cada punto. Después yo en un momento tengo que salir al aire y tengo que empezar a ser con un tono más formal, pero igual muy pasional. Él termina ganando. Uno se monta a la emoción, no solamente de la alegría de la Argentina campeona panamericana, o él puntualmente, y en la plaza olímpica, sino por la locura que terminó haciendo Liu, corriendo por todo el escenario, dando una vuelta a carnero, una cosa impresionante su carisma. Fue una jornada maravillosa y después nosotros lo llevamos al IBC, como hacemos siempre con Gonzalo. Llevamos al ganador al IBC. Viene atrás Liu con Matías Alto y me dice, Matías Alto, ojo, porque viste que Liu no habla del todo bien español. Para quien no sepa, Liu habla francés, alemán, inglés, español y mandarín. Todos estos idiomas habla. Pero necesita de un periodo de adaptación al lugar en donde esté. Si está en Alemania, tiene que estar 10 días para empezar a acomodar bien otra vez el alemán. Bueno, acá tenía que acomodar otra vez el español. Y en la charla, yendo hasta el IBC, le preguntamos, siempre quedó como una anécdota, le preguntamos, Liu, ¿a dónde vivís vos en la Argentina? Y él me dice, voy a tratar de hacerlo lo más literal posible, él me dice, Enflolela, lela, le li lié. Esa fue la respuesta, aunque no lo crean. Y lo miro a Matías Alto, que iba atrás como diciendo, tirame una soga de qué es lo que dijo. Quédate tranquilo, me dice. En floresta, cerca de Liniers. Eso fue lo que dijo el maravilloso Liuzón que todavía extrañamos.